Voy a tener una conversación nueva con mi amiga. ¿Cómo se llama? Bueno, yo soy Angélica. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿De dónde vive? Hola, yo soy de Perú. Exactamente en Lima, la capital de Perú. Wow, qué bueno. Qué emocionante también porque me gustaría viajar a todos los países de hispanohablantes y esta es una manera que yo hago un viaje a tu país. Oh, sería genial porque, bueno, sería tal vez encontrarnos en el aeropuerto, que puedas conocer algunos lugares famosos de aquí, comer la comida típica que es tan reconocida en el mundo y llevarte una gran experiencia y tal vez comentar para que continúen llegando aquí más turistas. Entonces, ¿en tu país tiene Machu Picchu? Correcto. Machu Picchu pertenece a Cusco. Es otro departamento. Pero así como también es conocido Machu Picchu, podrías conocer, por ejemplo, las líneas de Nazca, que están al sur de Lima y también es famoso. Otro, el volcán Misti, que está en Arequipa. Y bueno, tantos otros lugares que yo estoy segura que te va a fascinar el poder conocerlos. Sí, ojalá un día yo pueda viajar con mi viaje, con mi familia y yo quiero ver el mundo realmente, pero claro que sí, no tenemos tiempo para viajar en todos los lugares en una vida. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cuál es un plato normal o común, muy común en tu país? Bueno, el ceviche, estoy segura que sí, sí, sí lo conoces, sí lo has escuchado. Sí, el ceviche tenemos, bueno, arroz con pollo, papalahuancaína, anticuchos. No sé, tal vez has escuchado de, no, no, ningún plato. Eso es la razón que yo quiero tener conversaciones con nativos, porque yo quiero entender todo de la conversación que voy a tener con un nativo o una nativa como usted. ¿En tu país cocinas? ¿Te gusta la cocina? Sí, me gusta cocinar, pero hay un problema con cocinar. Yo tengo, claro que sí, yo tengo una dieta especial, entonces yo hago un plato para mí, un plato diferente para mi familia. Bueno, finalmente es a beneficio de tu salud, comprendo que es necesario y bueno, tal vez eres, o tu dieta, tu alimentación es del tipo vegano o me equivoco? Sí, ok, eso es un poco complicado, porque sí, yo soy vegana, pero estoy, ok, hay niveles de una dieta vegana, vegetariana y algo así. Yo como, como una vegana, tengo que, es un poco más serio que una vegana. Ok, otra categoría, digamos. Sí, porque ellos pueden comer harina, por ejemplo. Y yo puedo comer harina de una raíz. Correcto. Esto es solo, yo puedo comer, cazaba, ¿sabes cazaba? La harina de cazaba. No, no, tampoco la he oído antes. Yucca. Oh, sí, la yucca es, existe aquí en Perú. Sí, sí es cuando continúa y es lo importante. Tengo que confiarme en Dios o confiar en Dios y sí, hay, había un progreso muy feo. ¿Cómo te, cómo aprendiste inglés? Bueno, en mi caso asisto a, bueno, por ahora a clases virtuales de un instituto que dicta las clases. A parte de, de estas conversaciones, así como ahora, también nos entregan libros y una, un enlace en la web, en el internet, para conectarnos y hacer grabaciones de nuestros, de, digamos, de grabarnos, grabarnos por algún tema en específico. Y, y bueno, eh, la conversación también se desarrolla en la clase, pero con otro compañero que habla, bueno, que está en nuestro mismo nivel. Y, y de, y de esta forma, pues ya llevo casi, estoy en intermedio nueve, hay niveles. Exacto. Y, bueno, ya llevo casi dos años con, con este instituto. Y, y bueno, ahora me toca poner en práctica lo que aprendí. Sí. Y, y tratar de, de que me puedas entender en el momento que me toque hablar inglés. Sí. Eso es la única cosa que vamos a hacer. Solo tratamos de hacer, ah, pre, solo tratamos de practicar lo que aprendimos, ¿verdad? Lo español es muy bueno. Oh, en serio. Sí, tal vez hay algunos, eh, pequeños errores por, por esto de los artículos. Como te digo, tenemos variedad porque depende del género y de la cantidad de la que se habla. Pero es, es entendible. En verdad, felicitaciones porque tal vez no has tenido un, un, ¿cómo decirte? No, no has asistido como yo a un instituto para reforzarlo, pero con, con tu, con tu dedicación individual, independiente, has logrado un buen nivel, te dejas entender y, 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 y es, es bastante, es bastante bueno. Sí, gracias, ah, olvidé mencionar que he tenido maestras o maestros, ah, 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 en, en línea. Ojalá que has logrado hasta este momento y muy bien. Gracias. En verdad, sí, sí, es, es, es muy bueno porque, como te digo, te dejas entender y, y, pues, los errores son mínimos. Entonces, ok. Muy buenos, muy buenos, muy buenos profesores y muy buenos podcast los que has escuchado también. Gracias.